Música 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 En San Pablo, sur de Bolívar, se han reunido las comunidades campesinas En este encuentro de reivindicación de la memoria, de reivindicación de la vida Hombres y mujeres del Valle de Río Cimitarra han recordado a sus familiares Han exigido verdad, justicia y reparación Música Este es el primer evento de memoria que realiza la CBC en sus 22 años de vida organizativa En estos momentos, la coyuntura y las necesidades de las comunidades Se ha exigido hacer una reconstrucción de la memoria histórica De las comunidades de la zona de reserva campesina del Valle de Río Cimitarra Con el fin de visibilizar, mostrar todos los daños colectivos que se han sufrido ¿Con qué objetivo? La idea es que acá en este espacio se están construyendo de forma específica Las propuestas de reparación colectiva que vinculan tanto a las comunidades de la zona de reserva campesina Como asimismo, pues sus líderes que son parte de la asociación campesina del Valle de Río Cimitarra En este evento hay aproximadamente una participación de 200 personas De todos los municipios de San Pablo, Cantagallo, Yondo, Remedio, Segovia También tuvimos invitados de otras organizaciones sociales como Aramigua, Caucopana, Azorbín, Credos Con el fin de que acá se pueda construir y salga como una propuesta política La construcción de una mesa de organizaciones como sujetos de reparación colectiva Para así en miras de una construcción y una protección del territorio Dentro de los objetivos de la organización La participación en este evento Es por ver si algún día podía haber cumplimiento de algo que nosotros esperamos hace muchos años Porque es que sinceramente nosotros hemos sido muy sufridos en el sur de Bolívar Y parte de Antioquia Incluso la conformación de la asociación campesina del Valle del Río Cimitarra Fue arriesgar la vida de nosotros por bregar a salvar muchas Eso ha sido la idea Y entre eso, más adelante como que hubo una desolación muy grande Donde hubo fumigaciones, hubo atropellos, hubo conflicto general Donde no nos quedó semilla, no nos quedó nada Por tema de fumigación, por tema de tocar abandonar el territorio Y hemos hecho una lucha continua A ver si podemos de todas maneras luchar por el territorio que no queremos perder La vereda, desde yo vivo, ya hay veredas quebradas Pero pertenecemos a Remedios Está en una situación, por el momento está en una situación bastante como calmada Pero al igual nunca tenemos como la confianza en lo que estamos viviendo ahora Por lo que hemos sufrido mucho por parte del Estado Hemos sido desplazados Pero al igual nosotros pedimos de que estos encuentros en los que estamos hoy Que sea para tirarlos al mundo A que se den cuenta la situación como todos hemos vivido Y que no se vuelva a repetir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!